Bueno, bueno, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Este es el primer episodio que le grabamos con la nueva interfase de audio, Alejita. ¿Cómo te sientes? Súper, 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 demasiado súper. O sea, volvemos a la normalidad. Y esta es top. Sí, esta está guau. ¿Cierto? Guau, guau, guau. Está muy buena. Felicitaciones. Tiene un par de cositas ahí nuevas, vacancitas. Me vi, claramente me vi 75 millones de videos de cómo usarla en todos los idiomas, pros, cons, todo. Mejor dicho, bienvenidos una vez más a otro episodio. ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Bienvenidos. Amor, ¿quieres mostrarle los efectos que hay ya o ahorita? Para mi tranquilidad y la tranquilidad de muchos, esta nueva interfase tiene los sonidos como guardados con nombre propio. Entonces ya no vamos a tener que pasar más el como ridículos o penas con la grúa. Dime, por ejemplo, ¿cuál quieres que ponga? Ponete como el grillo. Los grillos, claro que sí. Véalo aquí. ¿Cómo viste ahí? Guau. Ya tengo que hundir. Como ponernos como aplausos. ¿Tienes aplausos? Sí. ¡Bienvenidos! ¡Llegamos! Gracias, 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 parce. Pero sí, ya están marcados. Sí, ya están. Gracias al tengo. Vienen marcados. No es que yo, ay, la grúa súper teso los programó. No. Bueno, claro que yo también podría hacer eso. Pero no, lo hubiera hecho porque nos hubiera pasado como con el anterior. Y también tiene esto. Miren, miren lo que tiene. Alejandra dice que... Mira, mira, es que la... La voz de la grúa es súper gruesa. No, porque la voz mía es más gruesa. Entonces le queda como... Como en serio, como monstruo, como malo. No, este es el robot. Este es el monstruo. Este es el monstruo. Dios. Más miedoso. Más miedoso aún. Ah, pero mira, acá llego... Acá yo sí quedo como con la voz un poquito más gruesa. Porque en el otro... Mentiras, no. Horriblemente... Ay, no, grúa, quita eso. Amor, quita... Y ahora este. Este es más chévere. Amor, quita... Quita ya eso. Ya, 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 ya. Ya lo voy a quitar. Nos vamos a quedar todos. Hagamos todo el epigodazo. No, amor, quítalo. Amor, ya. Ya, 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 ya. No, no, ay, me duele aquí. Amor, no. Nos podemos pasar... En serio, nosotros somos súper inmaduros. Y nos podemos caer todo el episodio hablando así. Y sería... O sea, nunca acabamos. Ahorita. Ahorita nos despedimos así. De una. Ahora nos apagamos las cámaras y nos quedamos jugando a esto. Sí, nos quedamos jugando con esto. De hecho, ahorita jugamos un ratico. Sí, antes de empezar jugamos. Bueno, vamos a arrancar. No, en serio, pongámonos serios. A lo bien. Sí, no, ya. Qué pena con ustedes. Mucha abogada. Como hubo tanta abogada, no hubo tiempo de chismosear. Al final chismoseamos. Para los que les gusta el chisme, chismoseamos un poquito esta semana. Entonces, poniéndonos no serios. Porque cuando tú dices, pongámonos serios. Yo no lo sé, pero bueno. Pero, sí, o sea, como ya entrando. En materia. En materia. El tema de esta semana es cuando nadie me ve. Grúa, eso queda. Grúa, eso se edita. Y respeta. Respeta porque tengo, sí, amor. Tengo pollos. Yo también tengo pollos, amor. Está bien. Tener pollos está bien. Tener pollos está bien. Entonces, entrando en materia es lo que hago cuando nadie me ve. A ver, casi todo va a ser como confesiones y van a ser cochinas. No, las mías no. Bueno, las mías sí. Porque yo suelo decir que la grúa es muy cochino. Él es cochino natural. Tú no vas a decir ninguna mía. No, hombre. Yo voy a decir mis cosas. Yo no tengo que estarlo tirando al agua. Ya la gente lo conoce. No me tienes que estar tirando al agua. Tú siempre me tiras al agua. Pero bueno, obviamente no es algo que hago mucho y menos delante de la gente. Pero ya contándoles esto de que tengo gripa o hemos estado como agripados. Tengo que aceptar que cuando estoy sola y nadie me ve, que es el tema de hoy, y tengo gripa, chupo mocos. Ah, pero Alejandra. No, amor. Porque uno podría ser así. Y me lo tragó. ¿Cómo así? No, o sea, uno podría ser así. Ir al baño y escupir o buscar una manga, escupir o en una servilleta. Amor, yo digo que ningún humano en la vida. Sí, amor. O sea, tú vas por la calle y haces... No, Gas, como un futbolista no. No, como un futbolista no. O sea, eso es un arte. No, Gas. Eso es de lo más asqueroso. Por eso eso no se hace en público. Y esa gente es jugando fútbol y qué pena con los futbolistas y nos ven, que no creo. Pero bueno. Ay, yo juego hoy, ¿verdad? Como que hacen así, se lo traen por la boca y como que... Y como que... Sí, eso sale así volando en medio de un partido. Gas. No, pero no solamente ese. O sea, esa es la escupida normal. No. Pero no es que ellos hagan como que chupan y después raspan y después botan. No, ese no. Ese es el enfermo. Ese es el que yo digo que me toca hacer a veces. ¿Cómo así? ¿Que te lo tragas? Pues sí, chupar moco y tragar, lo cual me da mucho asco. Intento que si... ¿Cómo tú lo haces así? Pues digo, gas. Entonces normalmente si va a chupar así moco, me toca, pues me voy para el baño y lo boto. Pues me voy para el baño y hago como la chupada de moco así intensa y escupo. Y sale la flema. La flema conocida como pollo, gargajo. No sé su ciudad, su país. Pero sale la flema y fue, gas, se va. Pero sí estoy sola y pues sí sabes si nadie me está mirando así. Amor, o sea, ahí déjame decirte, tienes, estás cogiendo tantos errores. ¿Por qué? Tantos. ¿Por qué? Uno, te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, incluso si hay mucha gente y tú te vas al baño, nadie te va a ver que estás. Y segundo, cuando tú estás en público y haces así, ese pollo, o sea, naturalmente, o sea, ya lleva media ala en la laringe. Bueno, es verdad, sí. Pues. Al contrario, sí. O sea, ahí nadie se da cuenta. Si tú haces así, ahí tragué. En ese momento tragué. Pues porque me salió un poquito. Sí, no, ahora que lo analizas es al contrario. Y mira, nadie se da cuenta. Si yo le digo que tragué, nadie se da cuenta. O sea, entonces, tienes que empezar a cuestionar. No, es al contrario. Sí, sí, no, no me aplica para esta. Porque antes uno es aseado cuando no lo ven. O sea, si nadie me está viendo, hago así y voy y lo boto. Pero si me están viendo y estoy con gente y tengo, o sea, hasta que se me sale, toca chupar y tragar disimuladamente. Ahí acabé de tragar otra vez. Pero es que lo que yo. Ay, no, dejas de decir que tragabas. Entonces, acá estás imaginándonos el montón de mocos que te has comido. Todos tragamos mocos. Todos, todos. Es que estoy seguro que todos, absolutamente todos, tragamos mocos en algún momento. Yo creo que mi mamá no traga mocos. Ahora le preguntamos. También, también. Créeme que sí. Créeme que no. Bueno, la cosa es que, otra cosa que pienso que estás mal. Los futbolistas no tienen tanto el gargajo. Los futbolistas se suenan así. Gas, peor. También, sí, también han hecho eso. Pero, pero, o sea, yo los entiendo. No. Espere. No. Espere, espere. O sea, siempre ha sido algo que me ha producido demasiado asco ver esa gente jugando. Y se tapan un hueco y soplan por el otro y sale una cochina volando. Sabe el proyectil. Es más, en los partidos hay un camarógrafo que está designado al moco. Gas. Dice como, bueno, listo. Cámara A, cámara B, moco. Listo. Y usted ahí con esa barba. Y eso le quedé ahí. Pero no, uno jugando no se limpia. Ay, no vas, grúa, cochina. Amor, lo que yo digo es que, mira, si uno está jugando y uno tiene como un moquito como que, ay, me está molestando. Ya hice varias veces como que para dentro, parce, no, se fue. Se fue y ya. No, o sea, me olvidé. Es como tener de pronto un poquito de papelínico en el bolsillo. ¿En cuál bolsillo? En cuál, muéstrame el primer uniforme oficial de fútbol que tenga bolsillo. Los pantalonitos de los equipos no tienen bolsillo. ¿Para qué? Bueno, pero como las que uno compra, no las oficiales, como las que si tú compras el uniforme de, no sé, nacional. Tiene bolsillos. Amor, es de fútbol. ¿Y tiene bolsillos? ¿Para qué? Para las llaves. Estás jugando fútbol, amor. Pero tienes que ir al lugar donde están jugando fútbol. Sí. Entonces hay que llevar cosas. En el bolso, en el bolso. Normalmente los hombres nunca tienen nada. Entonces como para que no se le pierdan la llave mientras llegan y ya la sueltan. Porque tú estás demente, en serio. Tú estás demente. Esa gripa, esa gripa me tiene igual. Bueno, esta, amor, esta tú no la sabes. ¿Es cochina? No. Para nada. Para sí. O sea, cuando yo estoy solo, 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 sin nadie y estoy aquí en la cabeza relajado, tranquilo, me bañé, tri, me voy a vestir. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? ¿Por qué estás tan predispuesta? ¿Por qué crees que todo lo mío es cochino? No. Casi todo. Casi todo. Bueno, cuando yo estoy, cuando estoy solo, yo actúo como si fuera modelo. Pues, no modelo como de pasarela. Escúchame, escúchame. Antes de que sigas haciendo esa cara, escúchame, escúchame, Alejandra. Escúchame, espera, escúchame, escúchame. No, no, sin palabras. No, no, no. O sea, no es como el modelo de pasarela que voy caminando así. O sea, yo no camino así como... ¿Qué tipo de modelo haces? No, sino como que estoy modelando como ropa. Como que las... ¿Qué, qué? Pues, como que es... ¿De pasarela? No, no de pasarela. Como cuando hay una sesión de fotos. ¿Cierto? Que lo ponen uno a posar. ¿Qué? Bueno, ni siquiera en este momento tenemos espejo en esta casa. No, porque yo me tengo que asomar. Tengo que hacer el piecito así. Pues, subirlo para que se vea el zapato. ¿Qué? Pues, pero no, pero no, pero, amor, es... Pero es como esa película de ese man que hace caras así. No, de Ben Stiller. No, 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 no. Un poquito. Un poquito. Sino que yo me miro y yo hago como así como... Entonces, siento que me están tomando las fotos. Sos un falso. Sos un falso. Sos un falso. De aquí a donde te imaginés. Porque cuando yo me mido ropa en cualquier parte y estoy contigo, yo poso y hago poses y hago poses y siempre me has criticado. Yo creo que eso se me pegó por ti. Sino que yo no, o sea, yo no hago así como haces tú. ¿Cómo hago yo? O sea, tú haces, o sea, Alejandra. Para los que están viendo en YouTube y en Spotify, pues en video. Alejandra dice, mira, y como que se mueve el pelito así. Me lo desfaluco como para atrás. Y mira como así como feo, mira como feo y hace como así, hace como... Y después se mira así y se mete la mano en el bolsillo. Yo no hago tanto así. Tanto. Sos un falso. Cada que me critiques cuando yo me estoy midiendo ropa, te dirás y haces vos. No, porque es que yo no hago como haces tú. Y además, o sea, es que es como la pinta. Y además las poses de los hombres son muy diferentes a las de las mujeres. A no ser después de que sea un catálogo de salas que literal son unas poses súper X. Todo es lo mismo, sí. Pero no, no. O sea, yo hago como poses normal como de no sé qué, y hago como el sexapita, la foto, y miro. Señalo. No, no señalo. A veces, a veces, pero dependiendo del photoshoot, dependiendo de las indicaciones que me dé el preciso. O sea, yo digo, bueno, listo, me miro la pinta, esta pinta está bacancita, no sé qué, tan, miro los zapatos. Porque a mí me gusta mucho combinar la ropa. De hecho, estos días he estado súper bien en las pintas. No me puedes criticar. Es que tiene unos bocadillazos hermosos. Hace rato no tengo bocadillazos. Pues él tiene buen estilo. Antes, antes sí. No, o no, un estilo. Tú tienes un estilo súper... Definido. Definido. Sí. Has pasado por, por ejemplo, una época que fuiste hipster. Pero es que no, no. Ya estás más urbano. No, pero me parece que tienes como tu estilo tuyo. No, pero lo del hipster, a mí esa pinta me parece una nota, amor. Pero no para Medellín. O sea, en Medellín es imposible. En Medellín tiene que ser esta pinta. Y no hay otra. Pero no, por ejemplo, la grúa no usa casi jeans o pantalones. Y eso es raro, no raro, no es común en Medellín. Entonces hasta a mí eso me gusta porque es como atípico. A mí me gusta, como yo soy tan común, pues como tan del común, tan normal, me gusta. Siempre me ha llamado mucho la atención la grúa o cuando alguien es diferente, me parece súper bacano. Entonces a mí me gusta como te vistes. Pero eso no quiere decir que a veces se equivoca. O sea, a veces se pega una, se equivoca, se compra unas pantalonitas que yo, pues no, no, grúa. ¿Cuál? Amor, tienes una horrible que es como gris, como con una letra verde. Esa pantaloneta fue un descache. Sí. Pero esa pantaloneta con un outfit, con una camisa bien y unos tenis bien, esa pantaloneta es bien. No. Te lo juro que sí. Te lo juro que no. Amor, ¿es en serio? Es en serio que no, pero bueno, tú te lo pones y bien, bacano, felicitaciones a mí, eso no me incomoda. Pues a veces él está bocadilludo, pero bueno. En serio que no, en serio que ya no salgo bocadilludo. Sí, pero no, no tengo problema con eso, yo lo dejo. Yo lo dejo ser. Yo lo dejo ser. Así no crean que hay que todo lo que lo critica, hay pobre grúa. No, él es feliz. Hay gente, no, 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 hay personas que, hay personas de amor que de verdad dicen como que, como, ay, alejanos de hacer a la grúa, que no sé qué, que la grúa. Lo ataca mucho. Todo oprimido, no sé qué. Y la verdad es que sí. Ayuda, por favor, ayuda, vea, esto es ayuda. Yo le voy tirando la señal. Que grúa parpadea si estás en peligro, vea, vea, vea. Bueno, sigue su amor. Bueno, sigo yo. Las mías son corticas, no es como historias, sino como cosas que hago. Por ejemplo, la primera me equivoqué. Eso fue muy grúa. Haber dicho una que no iba, pero está bien. No, está bien. Está bien. Está bien ser como la grúa. Está muy bien. Este, los míos son puras revelaciones cochinas. Este. Yo no sé, yo creo que todo el mundo lo hace. Pues sí, el que no lo haga, mi mamá. Mi mamá o Dana. Dana, esas son las dos personas más correctas en cuanto a higiene que yo conozco. Ay, yo tengo, me hace mejor correr un loco, chino, mira. Pero, si nadie me ve y nadie sabe y nadie está ni siquiera en la casa, orino en la ducha. Todos los humanos. No, yo creo que Dana y mi mamá no. ¿Por qué Dana no? Dana es como mi mamá. Son demasiado aseadas, demasiado juiciosas, demasiado correctas con ese tema. Yo siento que Dana orina en la ducha. Tu mamá no sé, pero yo siento que Dana orina en la ducha. ¿Será que Dani se hace? Me da esa energía. Me da esa vibra, me da esa vibra de que yo cuando la llegué, oíste, vos orinabas en la ducha, ¿cierto? Ustedes tienen un amigo, porque según la grúa, entonces todos hacemos esto. Ya, no le preguntamos. Hemos orinado alguna vez, hemos orinado alguna vez en la ducha, pero ustedes que nos escuchan y nos ven, tienen una persona que ustedes digan, meto las manos al fuego, porque tirirí, no se ha orinado nunca en su vida en la ducha. Amor, yo no meto la mano en el fuego por nadie. Yo por mi mamá y por Dana. Ay, Dana. Amor, Dana, te lo juro, Dana orina en la ducha. Ya, no leemos más de Dana, me va a matar. No, 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 es que no está aconteciendo nada malo, es que orinar en la ducha no tiene nada malo. Es más, yo a veces me guardo orinadas para la ducha. ¿Qué? Una orinada en la ducha, amor, es como que te faltó tiempo, te cogió de afán, pero no es una orinada guardada. No, yo la guardo. ¿Cómo por qué? Porque se siente mejor. Que le caiga caliente como de chichi. Ay, es que te estás variando con agua fría. No, pero caliente de chichi. Sí, saber que entre, si ven, y él no se estrega. Amor, espere, espere, espere. No se estrega talón. Usted no se estrega talones. ¿Usted no se estrega? Sí. Todos los días usted coge y se sube y se estrega hasta el talón. No todos los días, pero... No sea mentirosa. Grua, yo me estrego el talón. Podría decir que todos los días, pero no dije todos porque es de pronto falso. Amor, otra cosa, espere. Usted se lava entre los dedos después de orinar. ¿Entre los dedos? Sí. Es que espere, es que espere, espere, espere un segundo. Sos un cochino. Alejandra, espere, déjeme hablar, déjeme hablar. El hombre tiene... No, no generalismo. No, es porque cuando usted desorina le baja por la pierna. No necesariamente. En la ducha es muy fácil de que no haga las piernas. Sí, o sea, tú estás parada. Eso no va a caer todo así, derecho. Eso no va a caer derecho. Eso va a bajar, parte va a bajar por pierna. Entonces, ahí yo se digo, hay que lavarse entre los dedos, todo. Hay que lavarse el talón, todo bien. Pero el hombre, yo apunto directo al coso. Entonces, es más, normalmente esa primera miada es muy amarilla porque uno no toma tanta agua en la noche. De hecho, uno no toma nada de agua en la noche. Bueno, yo ni en el día. Pero si tienes la ducha prendida. Sí. Pues la llave del agua. Sí, sí, el agua me está cayendo. Yo, mientras estoy orinando, con una mano, lo tengo a punto y con la otra me voy enjabonando. Mónica, multitasking al cien. Bueno, no sé. No sé, no sé. A mí me parece cochino, pero lo he hecho, pues lo acepto, lo he hecho. Pero que cochino es, cochino es. No es cochino. Así es. O sea, créeme que todos los humanos orinamos en la ducha. ¿Y usted cada cuánto lava la ducha, entonces, ya que la orina tan seguido? Normal. No lava la ducha. No, no, no. Es que... Cuéntanos, cuando... Acá, confesiones de pareja. ¿Cuándo fue el último mes que lavaste la ducha? Hace como 15 días. Es verdad. Es verdad. Ajá. Es verdad. Amor, pero, por ejemplo, yo como la mayoría de las veces me baño con Benjamín. Ajá. Y él está sentado ahí en el piso. No me digas que orinas. Eso era lo que iba a decir, pero no te iba a hacer quedar tan mal. Amor, me la aguanto. Yo me la aguanto. O sea, yo claramente no orino porque es que Benjamín tiene... Uno tiene todos los juguetes ahí regados, es como orinarle los juguetes, pero no hay nada más maluco que una aguantación a una mierda en la ducha. Por eso uno orina antes de meterle al baño. Sí, amor, pero a mí me dan ganas cuando entro, ¿yo qué hago? No. Decime, ¿yo qué hago? Me toca. No hay nada más maluco, no hay nada más maluco que den ganas de hacer popó después de bañarse. O sea, eso es imperdonable con el cuerpo, es como... No, a mí eso me da rabia. Exacto, es como, señor, bollo, señor, bollo, usted tenía que salir antes de que yo me metiera a bañar. Sí, sí. Y eso que uno sale como... No, y como es de maluco sentarse en la taza, como uno todavía, como un húmedo, como que parza, estoy limpio, pero ya me ensucié. Ya me ensucié, es cierto. Nos salimos del tema a hablar de bollo, para variar. ¿Tú te vuelves a meter? Sí, sí, no estoy de fan, me vuelvo a meter. Sí, yo también. Porque foo, sí, sí. Sí, un saludo para todos los que se vuelven a meter. Bueno, amor, otra tuya. Yo quiero confesar una, que también es cochina. No, pues que no tenías cochina. Una. Dale. Ay no, Dios mío, amor, es que es simple. Pues es algo que todos hacemos. No, no sé, no creo. Sé que hay. Sé que podemos ser dos en el mundo. Sé que hay dos o tres en el mundo. Team Grua. Mi Team Grua, el Team Grua es súper... Súper exclusivo. No, y es súper pelle. Pues es como cochinito, como... Bueno, no importa, orgulloso. No, yo a veces como que yo me... Pero, ¿por qué haces esa cara? Porque dice que era cochino. Pues ni tan cochino, amor, no es ni tan cochino. Es normal. Tengo otro, me acuerdo de acordar de otro cochino. A veces cuando me da gripa, a veces cuando me da gripa y estoy como estornudando eso, una vez se le salen los mocos. Sí. A veces, a veces, no siempre, a veces me sueno los mocos en... ¿Qué? Pues porque es... O sea, estoy... Se me están saliendo los mocos, amor. ¿Y dónde estás? En cualquier parte de la casa. No. ¿En qué? Mira, es tanto que ni siquiera te has dado cuenta. O sea, que soy súper bueno en hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué haces esa cara? Decí, decí, deja de hacer tanto preámbulo, cochino. Pues a veces, en la canasta de la ropa... ¿Qué? Cojo lo primero que cojo. Gros, sos un asqueroso. Lo primero. Sos un asqueroso. Pero espere, espere. No, cochino. Tengo unas reglas. Irrespetuoso. Tiene que ser ropa tuya. Espere, tengo unas reglas, tengo unas reglas. Gas. Uno, no se puede ropa interior de ninguno. Dos, no se puede ropa de Benjamín. No se puede mi pinche ropa. Tres. Agregala. Tres, tiene que estar al revés. Amor, sos demasiado cochino. Sos demasiado cochino. Qué pena con la gente. Y qué pena conmigo. Pero contigo se me quita. No, amor, cochino. ¿Y tú cada cuánto haces eso? Pues cada que me hagan. Pues cada, a veces. No es siempre. O sea, esta semana que soy serrinitoso. Déjame pensar. No, amor, te voy a regañar. Te voy a regalar pañuelos. No, porque los pañuelos. No, 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 porque es que los pañuelos se... Ah, el pañuelo es el trapito. Sí. No, porque ya tengo una camisa. Yo tengo una camisa designada para eso. Entonces, por ejemplo, toda esta semana... Entonces... Es amor. Ya con la camisa, ese problema ya no pasa. Entonces, quémela. Apenas pasa esta sesión de... Quémela. Esta etapa de alergia a la que está, la quema en la otra. Esa camisa ya se lavo una vez. Ay, no, grúa. Eso es tan cochino, amor. Pero, ¿qué pasó? Gas. Eso queda como ese mojo, como esa flema, como esa babada. Esa gas en toda la ropa. ¿Cuál babada? Cochino. Gas. Amor, vea. La risa. No me diga eso. No me diga eso porque usted... Usted ha cogido camisas mías para zonarse. Pero las... Yo he botado camisas. O sea, usamos y botamos camisas. ¿Mías? Sí. No. De las viejas. Amor, pero tú... No, esa la hacemos lavado. Pero la seguimos... Yo en mi vida he lavado un moco. Amor, la seguimos usando para ese mismo fin. No, eso es tan cochino, Nea. Nea. Nea gas. Nea, ¿es en serio? No, en serio gas. Qué pena con todos ustedes. ¿Pena de qué? Por cochino. Vea, yo les digo una cosa. A la gente que sufre de rinitis, como yo, he estado en una crisis. Lleva por ahí un año y medio sin que me diera rinitis. Es un año, un año pues, un año. Póngale tres meses. Amor. Bueno, así como estás tres meses. Pues, porque es que a lo que me dio en estos días... O sea, no, entiendo. Entiendo que prefieres tela a papel higiénico porque... La tela es la solución. Porque se empieza a pelar. Pero, que me estés diciendo que vas a la ropa sucia y coges lo primero que se atraviese... Cuando soy de fan, cuando soy de fan. No, amor, no. Te voy a regalar pañuelos. No. Sí. Los va a buscar los mejores pañuelos del mundo. Para que deje semejante cochinada. No necesito. Sí. No necesito. Por favor, todos, mándenle pañuelos a la grúa. No, no, a mí no me van a mandar pañuelos. Del día del padre, pañuelos para el cucho. O sea, yo digo, no hay nada más asqueroso que un pañuelo, amor. La misma vaina que tu camisa. Bueno, no me gusta generalizar, pero pues en ese... Con este ejemplo en particular me parece a mí que, por ejemplo, para los hombres cuando tienen mal acomodado el bóxer o tienen las huevas mal puestas o el baby, lo que sea, parece como que para los manes es normal. O sea, de hecho uno va por ahí y ve como alzan la pata, mueven así, se jalan el bóxer acá como las huevas y normal. Te lo juro, yo creo que... Y el mundo sigue normal. Yo creo que los manes hasta sin pensarlo lo hacen y ya todos decidimos que, pues uno sí se ve, te la acomodaste, pero pues es hasta charro, es gracioso. Sí. En cambio para las mujeres sí es pues se nos convierte en un misterio de estragarnos una tanga. Pero es que las tangas están de por sí tragadas. Sí, amor, pero igual hay que estragarlas y se preguntará alguien por qué, porque puede haber otro grúa. Ah, bueno. Porque la tanga se traga a un punto que ya es incómoda, se mete mucho e incluso a veces por lo que me ha pasado y lo he dicho, las tangas se tragan tanto que a veces se tragan hasta la cuca. O sea, cuando empieza la cuca. Entonces, en ese momento es insoportable. O sea, tengo la foto así como... Más o menos. Entonces uno es como, pucha, yo a veces he dicho, tengo estas tangas tan tragadas que tengo la tanga tragada en la cuca. Entonces destragues eso porque no es tan fácil como tú mismo lo dijiste, la tanga está supremamente metida. Entonces uno siempre está buscando destragarse la tanga sin que nadie lo vea o te haces como más para un rincón o vienes caminando y miras que no haya nadie atrás y lo haces pero no es como que, ay, qué pena que ustedes tengo la tanga tragada, me la destrago. No. O sea, es algo que uno hace como con pena. Pero tú la destragas por adelante. No. O por atrás. Por atrás. Pero cómo, o sea, la coges de aquí arriba y la jalas o en qué parte. Mira, sí, ella viene tragada, como se mete en toda la raya de la nalga, entonces uno la empieza como a sacar, como de arriba y baja así. Ah, pero como si tú te metes la mano por el pantalón. No, hombre, pues ¿cómo me va a meter la mano por el pantalón? O sea, muchas veces por encima del blue jean. Pero a veces es incómodo, eso es lo que iba a decir. Por eso, a ustedes como que jalan y ya. En cambio, como la tanga está tan metida, a veces uno dice, no, marica, me tocó ir al baño. O sea, me tocó ir al baño porque tengo un pantalón súper apretado que no me deja como coger la tanga que está metida entre mi nalga. Entonces es súper incómodo y uno siempre lo hace. O se mete uno la mano, ay, sí, como tú dices, se mete uno la mano entre el pantalón y la tanga, pues y se mete la mano también entre la tanga y se la destraga. Pero eso pues no lo ve nadie. Eso uno lo hace cuando está solo y nadie lo ve. Literal. Uy, pero, o sea, ya entiendo todo eso, pero amor, no hay placer más delicioso que cuando ya uno se lo destraga. Ah, no, sí, lo mismo con la tanga. Uno es como que descansa, Dios mío. Es como un fresquito tan chévere, ¿no? Sí, sí, sí. A veces no se me tragan pelos boxers, pero están como muy montados. Ajá. Entonces yo me los bajo así como para organizármelos. Ay, madre, eso se siente tan bueno. Tan bueno. Así se siente destragarse en las tangas como, uy, qué descanso. Pero entonces es solamente cuando nadie te ve. Sí, no sé si soy yo la boba, pues obviamente alguna vez alguien te habrá visto, pero uno busca hacerlo sin que lo vean. O sea, uno busca completamente que no haya nadie. Uno revisa, ti, 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 no hay, me destrago la tanga. Y tú te imaginas, por ejemplo, que miraste, ti, no hay nadie, y en la mitad de la destraga, pum, alguien te vio. Ya. No, no importa, no se ríe. ¿Qué dijo? Amigo, tengo esta tanga, mi hijo, adentro del útero. Es cierto. Es verdad. Bueno, vamos a leer algunas de las historias que nos mandaron ustedes y hoy tenemos sección de llamada. ¡Qué emoción! Bueno, dice esta persona. Yo comía mocos. Un día estaba en clase virtual y me saqué uno. Me quedé viéndolo y procedo a comérmelo. Cristo. Justo en ese momento, la profesora se queda callada, quieta, para la presentación y dice, ¡Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mí se me bajó el alma, pensando que tenía la cámara prendida. Y lo primero que hice fue verificar que estuviera apagada. Llamé a un amigo para que me dijera por qué ella paró la clase en ese preciso momento y resulta que tenía la presentación equivocada, pero a mí el susto me dejó caer en cuenta. No. Resulta que tenía la presentación equivocada, pero a mí el susto no me dejó caer en cuenta y ya me había imaginado un video mío comiendo mocos rodando por todo internet. Lo bueno es que hasta ese día comí mocos. Se necesitaba una pandemia y esa experiencia para dejar la cochinesa. Gas. Gas. Gas, 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 gas. Eso sí me parece, hasta a mí me parece asqueroso eso. Gas. O sea, comer mocos es horrible. Miren, yo no sé si yo soy la única, pero a mí me pasa tantas veces, tantas veces, que yo voy, por ejemplo, manejando, paro, semáforo y miro el carro del lado y se los prometo que es como un imán. La persona del carro del lado está sacando mocos y soy amarillista. Entonces yo lo veo pesque, que pesque, que pesque. Yo creo que casi todo el mundo saca mocos cuando no lo ven. Todos, hasta Dana. Créeme, amor, créeme, ¿es en serio? No sé, pero bueno, pero casi todo. Sí, yo creo que todos sacamos mocos cuando no nos ven. Pues, una costra. La grúa siempre me dice, es una costra, amor, y yo, ya nomás. No, 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 es que yo tengo, en este lado tengo una costra, en esta fosa yo tengo una costra. Ahí la siento. Pero bueno, pero no sé, me pasa mucho que yo paro en un semáforo y miro el carro del lado y siempre, casi siempre, se están sacando mocos. Y como soy amarillista, me quedo mirando y digo, voy a ver si se lo come. O sea, necesito saber si este man del lado es un cochino puerco y esto va para su boca o simplemente se los saca, hace bolitas y las tira como casi toda la humanidad. Eso es un placer, eso es un placer de la vida. Hacer bolitas. Hacerle las bolitas y tirarlas. Y me ha tocado en un par de veces ver que si se los comen yo soy como asqueada. Y otras veces que si solamente bola y tome, siguiente, bola y siguiente, así. ¿Hace que no te ha pasado que hay un moco que uno, que es como... ¿Sos son mocoso? No, no. Vos sos como el bollo para aleja, pero el moco para vos. El moco para vos es como el bollo para aleja. Puede ser. Amor, hay un moco que es como que tú lo ves, tú lo sientes con el dedo y lo sacas y mientras estás sacando, tú sientes que estás jalando más cosas. No, a ti no. Yo a veces me saco un moco que yo digo... Ay no, amor, gracias que yo no saco tantos mocos como tú. Tú sacas demasiados mocos, amor. Tú sacas demasiados mocos y me regañan demasiado cuando yo los hago. Lo que pasa es que tú los sacas en menos frecuencia que yo, pero cuando tú te sientes a sacarte un moco, te sientas a sacarte un moco, amor. Amor, soy tan cochino. ¿Soy tan cochino yo? No, sacar mocos está bien. No, sacar mocos también es muy cochino. Sí, pero es un placer. Se siente demasiado bien. Se siente tan bien como estragarse una tanga. Pero hay un moco, amor, que yo llego y lo cojo y está sólido y lo empiezo a jalar y sale parte líquida. Es como mojadita, como de adentro. O sea, sí me ha pasado, pero no es algo muy constante, porque ese tipo de moco amerita sonada, no rascada. No, porque no sale lo duro. No sale lo duro. Obvio, sí. Lo duro se queda ahí. Hay que sacarlo después. No, por eso, o sea, uno se saca como, es que no sé qué moco explicarte. Dios mío, ¿para dónde se fue este podcast, Dios mío? Pero un moco así desde que estorba, que tú no puedes respirar, o el moco. El pistón. Ajá. Ese es de sonada. Eso uno es de meter dedo. Ese puede ser dos tipos de sonadas. Una en el papel o una la sonada de futbolista. No, la de futbolista. Pero no, o sea, uno se saca como que es como algo que tú sentiste acá y haces como así. O sea, como que sentiste como al final y metes la uña o el dedo así en... Estás haciendo como tan pulcra. Tú estás haciendo como si de verdad tú te lo sacabas así. O una pegada en una pared. Sí. Es como que está pegada en una pared y tú jalas así, con la uña o el dedo, rápido. Pero si tú sientes congestión, eso no es de meterse el dedo. Pero ¿cómo? ¿Uno cómo va a sentir congestión con un moco amor? Sí, como que no respiras. Estás mal. Ay, no, Gas, hoy hablamos demasiados mocos por tu culpa. Sos un mocoso. Un momento. Tú fuiste la primera que mencionó el moco. Listo. Tú fuiste la primera que lo mencionó. Está bien. Eso me dio pie a mí. Bueno. Esta persona nos dice así. Vean pues la que me pasó hace muy poco. Estaba en casa de mi novio con él. Yo estaba haciendo algo en mi computador y tenía iniciada la sesión en WhatsApp. En el computador. Yo, muy traviesa y bandida, le escribí un mensaje a un platónico, papacito, cosota que tengo. Ah. ¿Ah? Aquí todo mal. Todo mal. El man, el platónico, no solo leyó el mensaje, sino que me contestó con un audio. Yo, para poder escuchar el audio, con tranquilidad, cogí el celular y le dije a mi novio que me quería duchar. A él le pareció raro porque eran como las cinco de la tarde. Ah, no, pero es que también. Sí, es que no se ayuda. Ella no se ayuda. Sí, no, no se ayuda. Pero no dijo nada más. Yo empecé a escuchar el audio del platónico, quien se dejó venir con todo, parándome la caña y con una voz sensual como de línea caliente. Yo estaba feliz cuando empiezo a escuchar un eco, yo estaba feliz cuando empiezo a escuchar un eco del mensaje. Abro la puerta y me doy cuenta de que el mensaje se estaba reproduciendo en el computador también, a 20 centímetros de mi novio. O sea, mátenme. Mátenme. Yo cuando pienso que nadie escucha mis cachos, obvio no había opción menos, peor que otra. Dejar de escuchar era lanzarme a los leones y lo siguió escuchando. ¿Qué? Y no le preguntase. No. Ya no es ex novio. Le va a preguntar. Ahí le pregunté. Vamos a ver si de aquí a que terminemos el episodio nos va a decir si es novio o ex novio. Ay, huepucha. ¿Tú qué harías? No, yo no sigo escuchando. No, yo me hago el desmayado. Yo me hago el muerto, yo me hago el desmayado, eso no soy yo. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo amor que él me dijo, y esto me marcó. Él me dijo, aparce, niéguelo, niéguelo. Él me dijo, así lo vean, niéguelo. Así lo vean a usted siendo infiel, niéguelo. Él dijo, hasta la muerte. ¿Qué te marcó? Lo estúpido del amigo. Sí. Pues no, me marcó como la enseñanza. Y él me dijo, aparce, a mí una vez mi ex me pilló, me pilló. Y yo le dije que no era yo. No. Y él dijo, hasta el son de hoy, ella piensa que no fui yo. ¿Cómo va a pensar que no fue él? O sea, simplemente ya, nomás, listo, no estemos juntos, bye. No, no sé, no sé. Amor, si yo te veo, sos vos, sos vos. No, no era yo. No era yo. Un saludo para Alejandro. Dice, cuando nadie me ve y me estoy preparando algo de comer, pienso que estoy en un capítulo de Masterchef. Me pongo tiempo y todo. ¿Cómo es hacer esa preparación en 30 minutos? Y yo misma evalúo mis platos. Y mi hermanito menor una vez me pilló. Estaba yo en medio de mi preparación y llega y me dice, ¿Por qué está tan afanada? Y yo como que no caí en cuenta. Que ya no estaba sola. Y le dije, es que me quedan 5 minutos para terminar el plato o me van a eliminar. ¿Qué? Él se quedó mirándola como, ¿está loca qué? Y se puso a llorar de la risa. Pues el hermano. Ella se puso rojísima y se puso rojísima como un tomate de la vergüenza. Yo me orino. Pues yo me orino. Yo me orino y digo, ¿ah? ¿Qué? Un momento, un momento. ¿Qué? La hora de eliminar, ¿de dónde? Pero muy linda. No, por muchas rayas. Como que, bueno. Eso lo tengo que sacar en 30. Tiempo. Listo. Me fui. Bueno. No, no. Bueno, tengo que hacer un huevo. Un huevo con arepa. Quince minutos. Ojo. Arepa. Arepa con hongos. Esa es la que más le gusta a Alejandra. ¿Cierto, amor? No, pues que vamos a hacer... Champiñones. ¿Ah? Champiñones. Arepa con champiñones. Con hongos. Esa persona dice... Esa persona dice... Me estaba rascando el fundillo. Así empezó. Me estaba rascando el fundillo. Ahí por una quebradita que está llena de árboles. Aleja sabe dónde. Trabajamos en el mismo edificio. Y mis compañeros y yo. Íbamos para un centro comercial que queda ahí cerquita a tu trabajo. Sí, sí. Ya sé cuál. ¿Sabes cuál quebradita? Sí. Le dices, en estos días le mandamos una foto de cuál es la quebradita. Mañana tomo la foto. Sí, tú le tomas la foto y la subes. Ajá. Bueno, ya se habían adelantado, pero no sabía que faltaban otros dos. Apenas terminó, apenas me terminó de rascar, como Dios mando, volteo y están ellos ahí atrás viéndome. Mera pena, parce. Pero después pensé, todos nos tenemos que rascar. Aquí yo digo, soy esta persona. Soy esta persona. ¿En qué soy esta persona? Yo no me rasco el fundillo. ¿Ah? Yo no me rasco. No. Otra dana, pues. Dana. Yo no me rasco. Amor, ¿tú no te rascas? O sea, si a ti te está picando. Como el ano. O a sus alrededores. No. No. ¿Tú no te rascas? Mónica, para mí eso es. Placentero. Un éxtasis. Un éxtasis. O sea, yo podría blanquear ojo. Pues, miente, me rasco así como. ¿Sí? Ay, parce. Eso no es muy regular. No. A sus alrededores, Alejandra. Y me está picando demasiado. Me rasco y yo digo, Dios, ¿qué es esta belleza de sensación? Pero, me encanta. Eso sí. Córralo a un lavamanos. Hay que ir a un lavamanos. Claramente. Claramente. Eso no es, o sea, eso no es que, ay, eso quedó doliendo algo. Vaya un lavamanos después. Yo sí creo, por eso no me rasco. Fom. Amor. Te lo prometo, no me rasco. O sea, nunca me he rascado el fundillo. No. Eso es mentira. Te lo prometo. Eso es mentira. Créeme, todos los humanos lo hacemos. Todos los humanos. Está en la Biblia, amor. No. Es en serio, Alejandra, es en serio. O sea, tú estás mal. La aleja y la grúa. Yo soy una persona a la que le gusta mucho el reggaetón, el rap, el hip hop americano, como Drake, Tupac y Travis Scott. Muy, muy buen gusto. Hace unos años estuve en un círculo de amigos que es de gustos muy similares. Nos vestíamos con ese tipo de ropa y me sabía toda la historia de estos géneros. Por eso mismo, habían ciertos tipos de música que dentro de este círculo son como innombrables, intolerables, mejor dicho, el que escuche música como vallenato, pop y corridos, era una desgracia de persona. Sin embargo, ahí me tenían cuando estaba solo y nadie me veía escuchando y cantando a todo pulmón en el baño o en mi habitación canciones de Justin Bieber, Diomedes Díaz y los corridos más agropecuarios que se puedan imaginar. O sea, la música agropecuaria. Actualmente ya somos más maduros y abiertos a todo tipo de música, pero en ese entonces, si me hubieran pillado, hubiera sido la oveja negra del grupo. No le vuelven a hablar. No le vuelven a hablar. No se lo vuelven a hablar. O sea, no, te sales de este grupo de amigos, no perteneces con tus corridos. No, parce. Y tu música agropecuaria. No, y en estos días, ayer, que veníamos en el Diddy, parce y el man. Sí. Parce, poniendo una música, como unos corridos ahí, como prohibidos. ¿Cómo llama esa música? Es que está de moda, amor, esa música, así como, yo ni sé. Es una música horrible. No, no es tan horrible. Pero sí, sí, por ejemplo, él empezó como, ella baila sola, si no estoy mal, ella baila sola, que es como la que está de número uno en ese momento en Spotify, en Top 50 Colombia. Entonces le dije a la grúa, ve, esa canción está como de moda. Pero no es súper maluca, pero no es nuestro estilo. Y yo no sé si el man dijo, ah, a esta gente le gusta esto, y nos puso. O sea, él dijo, ya, vamos a poner una playlist de solamente esta música. La música más horrible. Ese tipo de música entró en mi Top 3 de la música más horrible que existe en la Tierra. Diciéndole fácilmente al vallenato, pelea, pelea con el vallenato, amor, esa música es horrible. Y como con unos trombones ahí, como que, y son unos manos todos jóvenes, parce. Son unos manos súper jóvenes, súper lindos. Yo digo, parce, no. Está de un olor súper viejo porque hay mucha gente joven que nos ve, pero es, el man puso como varias canciones de esas que pluma algo, algo con pluma. Es que no me acuerdo que es. Pero sí, como ella baila a su volado. Exacto. Vas bonita, me sacó. Ese nombre, por ejemplo, no va con la canción. Si uno se imagina otra cosa. Claro, una champeta. Es que una champeta. Pues un reggaetón. No sé, porque ella baila. Ella no baila esa música. Ella no baila nunca esa música, amigo, por favor. ¿Quién es tu equipo de marketing? Escríbanme, escríbanme. Yo atrás con Megamin y yo sabía, estaba 100% seguro que la grueda desesperada. Yo dije, me voy a tirar, me voy a tirar en la regional. No, hay unas buenas, amor. No, no hay ninguna buena. ¿Has escuchado la nueva de Bad Bunny? Que también es como así. No, no me interesa. No me interesa. Sí, me interesa muy poco el reggaetón. Imagínate ahora esa música. O sea, pueden ser los 12 apóstoles cantando eso. Horrible, horrible. Horrible. Yo sabía que te ibas desesperado. No, no, me ibas a ser muy desesperado. Te lo juro, yo dije, ¿qué es esto? Y era súper chévere, porque incluso era con video. Eso era lo peor. O sea, el man estaba en montadora, la canción, pero también ponía el video en YouTube. Y era, wow. O sea, yo desde atrás iba bien. Pues conocí el video de la canción. No, tú venías dormida. Tú venías dormida. No hay nada de ser tan mentirosa. Tú venías dormida. Que al punto que yo hablé, miré para atrás y la desperté. Es que, ay, amor, ay, amor, desperté. Y yo sufriendo ahí solo. Es verdad. Horrible, horrible esa música. Horrible. Pero sí, hay grupos de amigos que no permiten cierto... Sí, pero esa pelada, por ejemplo... Es humana. O sea, que hoy nos hemos desviado. Es humana. En una manera. Sí. Sí, es como, listo. No hay nadie. Diomedes. Diomedes tiene una canción buena. Tiene una canción muy buena. Una, una. Pues a mí me gustan muchas. No, tienen una sola. A mí me ponía canción y yo le digo, trago. Trago. Tráigame una guardia, un ron, lo que sea. Dice esa persona. Yo como moco. O sea, arrancó perfecto. Y una vez, revolucioné a mis compañeros del trabajo para reclamar a que nos subieran el sueldo. Ok. Yo pensé que era revolucioné para que todos nos sacáramos mucho. Porque teníamos mucha carga laboral, a lo que mi jefe en una reunión responde lo siguiente. Claro, para quejarse, tienen tiempo. Y como que para las labores diarias no están buenas. Pero reviso las cámaras y los ve uno comiendo mocos. Y yo quedé estupefacta. Pues resulta que mi jefe, mi jefe y yo somos muy amigas por fuera de lo laboral. Y me hizo bullying con la comida de mocos por mucho tiempo. Hasta el día de hoy, creo que es la única persona que conoce mi secreto. No, Dios. Yo le hago bullying. Amor, ¿tú comes mocos? No. Amor, ¿es en serio que eso a mí me parece asqueroso? No sigas. Eso me parece muy, muy, muy asqueroso. Por ejemplo, o sea, nos vamos a desver atrás del tema. Pero Benjamín come mocos. Y es algo con lo que lucho diario. Porque él se le metió en la cabeza que es charro. Porque obviamente en mi asco le digo que no. Y él cree que es un charro jugando. O sea, no he tenido, no tengo autoridad para decirle, no comas mocos. Él cree que es muy divertido. Y la gente no ayuda. Entonces, mi papá es de los que dice, ah, come mocos, come mocos. Pero Benji cree que es un juego. Entonces, estoy luchando porque este cochino me hace ver cada que se come un moco. Y lo peor es que él lo mira a uno. O sea, es tan asqueroso. Qué pesar. Pues, está muy pequeño y demás que se le ha quitado el vicio. Ojalá y no llegue a trabajar como esta persona. Y que la jefe lo descubra. ¿Tú te imaginas así que la jefe viene y no hay así? Ay, no, gas. Es que, uy, este está bueno. No, 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 no. Gas, parce. Gas, gas, gas. Gas. No, no hace mocos. Guácala, guácala. Guácala, guácala. Horrible. Aleja y grúa, ¿qué más? Mi historia me acuerdo y me da pena. En pandemia, en pandemia a la gente le pasaba como mucha cosa. En pandemia, con tanto tiempo libre, me puse a buscar cuánta cosa había para hacer. El caso es que estaba juiciosa, haciendo rutinas de ejercicio y un día como que me pareció aburrida. Y dije, ve, ¿qué otra cosa hiciera? Pues, que cuente como cardio. Pues, la cosa fue que justo por ese tiempo salió Zafaera y yo perreo sola. Y a la niña le dio por hacer twerk. Con cero experiencia, pero dándola toda. Con todos como los friends que habían en TikTok. En una de esas estaba metida en mi papel de bailarina y abre la puerta a mi papá sin avisar para ofrecerme comida. Y yo ahí, viéndome como loca poseída, moviendo la nalga frente al espejo. Sinceramente, un parche perdible. Que te vea tu papá en esas. Fue muy trágame tierra. Y hoy, soy muy precavida con lo que hago cuando no me ven. O sea, bailar cuando uno está solo. ¿Pero qué dijo el papá? No, no dijo. Pues, no dijo. Pregúntale. O sea, bailar cuando uno está solo es algo que no he hecho. Que le dije en estos días a la grúa. Se me metió en que quiero bailar. Quiero meterme como a clases de baile. Sí, quiero. Amor, no. Quiero, sí. Pero no twerk. Porque no me gusta. Pues, o sea, me parece muy bacano elante que lo hace. Y me parece muy tesa. Y me parece súper sexy. Me parece algo súper sexy. O sea, de hecho, que saca como esa parte de ti. Pero no. Yo quiero como bailes de... Como las películas así de Estados Unidos que son batallas de bailes. Y hacen unos pasos súper guau. O sea, quiero música urbana. Sí o sí. ¿Tú te has visto Step Up? No. ¿La película? No sé cuál es. Uy, parce. Yo era... Yo tuve un tiempo que yo quise ser bailarita bien. Claramente me di cuenta que no. Pero yo decía, parce. Yo algún día voy a bailar así. Y es como que batallas. Así. De la nada. Ah, que el hermano está así barriendo. Y llega un hermano y es así. Y es que a bailarle. Y el otro hermano le responde con el otro baile. No, me obsesioné. Me obsesioné demasiado. En estos días estuve sola y me vi por ahí 12 millones de videos de TikTok de Valeria Sandoval. Y entonces, pues, llegué como a ella. No sé por qué. Ella baila muy chévere, pero es que es muy exagerado. Como que el pelo y muevo como los hombros así. Eso quiero. Entonces, no me... No, 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 amor, no. No sé por qué me salió Valeria. De hecho, la empecé a seguir. Y ella me llevó como a esos estudios en Estados Unidos. Eso pasa un montón. Que son como salón. Así. Incluso hay niños. O sea, gente súper pequeña y adultos súper tesos. Y empiezan a bailar. Y los niños atrás. Porque todo el mundo sabe como la coreografía. Pero pues ellos la harán, no sé. Y bailaban. Y yo decía, yo quiero. No. Entonces, le dije a una amiga. Pero mi amiga va a esas clases de twerk. Entonces, mi amiga me dijo. Ay, escribíle a Cami. Y me pasó el teléfono de Cami. Porque a Cami le dan clases como un grupito pequeño. La profesora incluso va como a la unidad. O pues, donde uno decida. Y es un grupo más peque. Amor, quiero hacer eso. No, no. O sea, yo no puedo. No puedo determinar nada. Pero te imaginas que no te podrás hacer como. No, que no te podrás hacer como. No, que no te podrás hacer como. No, ¿para qué? ¿En qué momento vas a sacar eso? Dime, ¿en qué momento de tu vida tú vas a sacar eso? Como conmigo. Acá sola en la cama. No, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Pero no es que tú vas a salir. Salimos de rumba. Y arrancales a hacer la coreografía así. En la mitad de la discoteca. Me gustaría, me gustaría. O como. No, 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 no. Mi amor. ¿Sabes por qué también me gusta? Pues obviamente la gente. Los bailarines y la gente que hace esto es súper tesa. Ya es otra cosa. La grúa me goza es porque. Pues yo bailo bien. Pero no. No, no. A ese nivel. O sea, yo bailo salsa, merengue. Tú te defiendes. Tú te defiendes. No, yo soy de esas personas que siempre bailan. Pues no me quedo sentada porque sé bailar. Tengo ritmo. Pero de ahí. A que yo haga pues una súper coreografía. O sea, yo también me cuestiono. Pero quiero, quiero hacerlo. ¿Saben por qué? Voy a buscar fotos. Yo en el colegio estuve. En danzas. Estuve en danzas. En el grupo de danzas. Amor, yo en el colegio estuve en tantas cosas que no quiere decir que las hay que hacer ya. Estuve en porristas. Estuve en porristas. Me salí porque me empezó muy mal en. ¿En el baile? No. En el año. Pues como en la parte académica. Entonces me salí porque pues una cosa o la otra. Pero, o sea, competíamos a nivel nacional y toda la cosa. Entonces siento que tengo todavía como esa vena de puedo bailar, pero la dejé morir. No, y está bien. Déjala ya. No. Déjala muerta. Quiero, quiero. Y entonces acá todos se me van a apoyar para empezar a hacer otro contenido con la grúa. No, a mí no me involucres en eso. Le he dicho varias veces. Amor, hagamos, o sea, no seguido porque eso no es nuestro contenido. Pero, huepucha, hay un súper, hay un tren en TikTok, parce, que no te puede hacer tiqui tiqui. Amor, tú estás mal de la cabeza. En estos días tuvimos una pelea, de verdad. Tuvimos una pelea porque ella me dijo a mí que quería que bailáramos. Y yo le dije que no. Y le dio rabia. Le dije que no me apoyaba. Le dio rabia. Le dije, amor, pues es un baile, es una bobada, o sea, hay que hacer como unos pasitos o lo que sea. Y me dijo, no, pero cerrado. Y yo, huepucha, yo a vos te apoyo en cuanta locura. O sea, ¿yo por qué tengo que pagar por esos platos rotos? O sea, que yo nunca te apoyo, que no hay que, parce. Y fue una pelea boba, pero fue como, o sea, yo a vos te apoyo en toda la cosa, en cualquier boda que se te ocurra. Y te estoy diciendo que yo no voy a hacer un baile en TikTok. Y me decís que no hubo un pinche baile en TikTok. Entonces también dije, bueno, si yo empiezo a bailar, le puedo, perdón. Si yo empiezo a bailar y a tener como otra de ritmo, le puedo pasar esa confianza a él. Tú empiezas a traer ritmo, empiezas a traer ritmo. A la casa, porque yo te puedo. ¿Qué ritmo vas a traer, amor? Sí, te empiezo a mostrar lo que me enseñaron. O sea, ¿tú crees que tú vas a contagiar? Acuérdate que tú bailabas en Australia. ¿A ti te gusta bailar Taylor Swift? Sí. Tú haces pasos de una cosa. Estás mal de la cabeza. Estás hablando cosas que no son. Estás hablando cosas que no son. Pero a él le gusta hacer pasos. Así sea, por joder. ¿Qué? A mí no me gusta hacer ningunos pasos. El paso mío cuando estoy bailando es este. Estar sentado y hablar. Ah, sí. Esa es otra cosa. Yo creo que también se me despertó como otra vez el baile en la vida. Porque, bueno, las que son de mi edad. Yo tengo 34. No me da susto decir mi edad. Yo tengo 34 y a mí me tocó, pues en el tema del reggaetón, no en merengue eso, en el tema del reggaetón me tocó una generación que los hombres estaban simplemente ahí, como tomando, chismoseando, y las niñas así bailábamos reggaetón. Entonces a mí me tocó muy reggaetón mujer con mujer. Pues, como más normi. En cambio mi hermano. Normal. No digas normi. Yo digo normi si quiero. No, amor, no se dice normi. Se dice normal. Pero hay muchas cosas que decimos que no se dicen. Y tú eres libre de hablar como quien. Oqui. Oqui, alejí. Bueno, la cosa es que mi hermano, luego siguió, mi hermano, yo le llevo 4 o 5 años a mi hermano. Entonces llegó la generación de mi hermano y yo era sorprendida como, para ver si esta gente bailaba pegado. Pues, o sea, el man detrás de la vieja. A mí me tocó así, pero muy pequeña, como cuando no era reggaetón, sino lo de antes, como cuentos de la cripta. Sí, pues el raga. Ajá, eso se bailaba súper pegado, o sea, demasiado pegado. Pero llegó el reggaetón y como que, no sé, la gente se empezó como a distanciar. Y ya eran las niñas juntas bailando hasta abajo, lo que sea. Y los manes, pues uno baila bacano con las niñas, pero... Y luego llegó la generación de mi hermano y la generación de ahora. O sea, la de mi hermano me sorprendió y la de ahora, como yo trabajo con un montón de gente joven de 22, 21, 25. Entonces, cuando salimos, esta gente baila pegado. Entonces, yo como que, ay, bailar es chévere, o sea, bailar es muy bueno. Y otra vez quiero bailar, así que voy a meterme alguna clase a bailar algún día, una vez a la semana. Sí, amor, pero... Una vez cada 15 días. No, 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 métete los días que quieras. Y traigo las coreografías a la casa para hacer una que otra con la grúa. Yo sé que todo el mundo quiere, si usted quiere. O sea, todo el mundo puede querer, Ramón. Que la grúa baile conmigo. No, no, no. Así sea, uno o dos bailes cada 100 años. Deje la... Porque tú eres así. Como la pelada bailando tango. No. El emoji de la pelada bailando tango. No. Eso significa que quieren que tú bailes. Amor, te lo juro. Te lo juro que no voy a bailar contigo. Te lo juro. Amor, una vez, algún día... Alejandra, ¿es en serio que me vas a empezar a poner problema? Bueno, ya, acá no fue. Vamos a hablarlo después. Es en serio, amor. Vamos a hablarlo después. Sí, ve. Sí, ve lo que yo les decía. Sí, ve lo que yo les decía. Ya me va a regañar porque no quiero bailar. Amor, yo no sé bailar. Ya, amor, estamos en un podcast. Mira, yo no sé bailar. Tú sí sabes bailar. Amor, es en serio. O sea, yo me defiendo. Por eso. Y ya te he dicho muchas veces, ya te he dicho muchas veces, cuando yo estoy bailando, yo tengo que estar muy concentrado en que estoy bailando no puedo comenzar. Amor, vamos a hacer una coreografía cortitica de... ¿Pero de qué? Ocho pasos. Yo te voy a enseñar. Porfa, no te cierres. Puede pasar en algún momento no te cierres. Sí. Mira, hace una cosa. Vamos a hacer una. Está bien. Vamos a hacer una sola. Porque no quiero que... Pero si quedas animado después de esa, podemos hacer más. Listo. Dale. Va para esa. Mira. Si quedo animado, hacemos más. Si no quedo animado, no volvemos a hacer más. Hasta que te vuelvas a animar para allá. Hasta que yo me vuelva a animar. Listo, te amo. Y te garantizo una vez, de una vez, que no me voy a quedar animado. Amor, te va a gustar. Yo sé que sí. No. Te lo prometo. Vamos a bailar como esa pelada Sandoval. No, porque ella... ¿Tú crees que yo voy a bailar así, amor? No, amor. A ese nivel. Obviamente no. Ella hace eso. Ella vive de eso. Ella es eso. Nosotros somos unas personas normales que queremos... ensayar movimientos. Me da rabia eso. Me da rabia saber que tengo que hacerlo. Pero ¿por qué te presioné en cámara? Porque en esos días tuvimos esa pelada y no cediste. Acá cediste. Guau. Gracias. Gracias a todos. Gracias totales. Ay, qué ridícula. Ay, Bea. Oiga, aquí mientras estábamos viendo el episodio, ¿se acuerdan que le pregunté a la pelada de la nota de voz del WhatsApp? Respondió. Porque yo le pregunté pues lo de si ya era exnovio. Ay, primicia. Yo le dije, oíste, ya es exnovio. Me dijo, no, no, no. No, no, no. Yo dije, si lo quito, quedó peor. Entonces salí sin haberme duchado y me senté a seguir trabajando en el computador. Mi novio se hizo el cucarrón muerto, quieto y callado. Estoy esperando que me la saque en algún momento. Obviamente yo alcancé a armar mi speech en dos nanosegundos. Mi amor, no sé quién era, etcétera. Soy inocente, etcétera, etcétera. Si viste pues ese botón, si es ese man tan bobo. Pero el novio no preguntó nada. Yo con esta cara de angelito. Ja, todavía no entiendo cómo no dijo nada. Yo lo hubiera castrado. Atentamente. Tras de gorda hinchada. Tras de gorda hinchada. Ojo con eso. Tras de gorda hinchada. No, no. Admiración total al man. No. Entonces ahí viene la cizaña. No, mentira. Tranquila. No, no, no. No hay que tirar cizaña, amor. No hay que tirar cizaña. Pero, si él no dijo nada, no será que también tiene su guardado. Dijo, ah, listo. Me la jugaste. Te la voy a jugar con la que ya tengo en arrocito en bajo. No. ¿Por qué eres así? No, mentira. No, no sé. Chisme. Ah, pero mera primicia nos dio. Cierto. Bueno, yo voy a la otra historia. Aquí después de este parrafillo que leí. Tengo 26 años y toda mi vida consciente he tenido miedo de quedar embarazada. Pues, ¿cómo les parece que a los 17 años y siendo virgen me hice mi primer prueba de embarazo? Ojo con esto. Payada. Payada. Porque tenía curiosidad y quería prepararme al respecto de cómo se hacía esa vaina. O sea, ya dije, listo. En caso tal, quiero saber en dónde tengo que orinar. Ok. Pues, facilísimo. Entré al baño y pues como costumbre, dejé la puerta ajustada porque no sé. Mi mamá y yo no tenemos la costumbre de cerrar las puertas cuando seguro, cuando estamos solas. Y entonces, ¿cómo es que en medio del acto abre la puerta mi mamá y me pilla y se arma un escándalo? Y yo ahí como una pendeja, no sabía cómo explicarle que era curiosidad tóxica y paranoia de mi miedito. Uno, eso, esos son males buscados. Esos son males buscados. Uno de esos no lo hace. Uno de esos no lo hace. O sea, ay, vamos a hacer una prueba. Sí, no, eso, o sea, si usted es virgen, ¿para qué una prueba? Pero bueno, le entiendo, sí, una curiosidad tóxica. Totalmente tóxica. Yo sí soy, yo también, yo no es curiosidad tóxica, es estrés tóxico o no sé cómo llamarlo, pero yo de vez en cuando me hago pruebas. La semana pasada me hice una prueba. Alejandra, más o menos cada 15 días está en embarazo. Pues es que, ay, me salió este barro, estoy en embarazo. Ay, hoy me saqué un moco más grande, estoy en embarazo. O sea, para Alejandra todo está en embarazo y está preocupada, amor, estoy preocupadísima. No me vine hace tres horas. Amor, esta vez sí, te lo juro, esta vez sí, porque tengo... Y yo le digo, me encanta, me encanta, me fascina, ojalá estés en embarazo. Pero lo reconozco, yo sí estoy embarazada psicológicamente constantemente. Y eso que yo digo, soy como boba, pero la gente me hace asustar, pero yo digo, yo soy boba. Yo conozco mi cuerpo, yo ya estuve en embarazo y yo sí sé, o sea, cómo nos funcionó quedar en embarazo, que fue, de hecho, súper fácil. Nosotros empezamos a buscar y ese mismo mes quedamos en embarazo. O sea, a mí nunca más me volvió, apenas dijimos, busquemos. Sí, corremos con la suerte, pues, de que somos muy fértiles. Sí, o también hicimos bien como el proceso, que fue dejar las pastillas, cuando se acabó. Bueno, en fin, nuestro proceso. Entonces, yo sé todo eso y de igual manera me sigo estresando cada mes. Pues yo soy como, Alejandra, ya sabes que así no te funciona. O sea, para vos es de otra manera, pero ajá, ahí estoy yo sufriendo y sintiendo los síntomas más embarazables del mundo. No, 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 tiene síntomas, Alejandra tiene síntomas, tiene antojos, tiene, tiene todo. No, 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 tengo antojos, pero sí tengo como, como cólico raro, como que no tengo flujo, como que bla, bla, bla. Eso es estar mal, amor. Es cierto. Eso es estar mal, eso es muy empeliculado. Aplica para empeliculado 2.0. Aplica. Bueno, y llegamos a la parte favorite, favorite de la grúa, que se llama La Llamada. La Llamada, señores. Bueno, vamos a llamar. Volvimos con La Llamada, me encanta, me encanta. Aló. Buenas noches. Isabel, por favor. Isabela. Sí, con ella hablas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien. Qué bueno, me alegra, me alegra. ¿Sabes con quién hablas? No, no sé con quién hablo. Hablas con la grúa y con Aleja. Amor, saludé. ¡No! Isa, qué más. ¿Cómo así? Es en serio, es real, es real y estás en el episodio, estás en el episodio. Estoy en el episodio, perfecto. ¿Qué, qué? ¿Qué? Estoy haciendo show en el episodio y yo, qué, qué, qué. Está bien, está bien. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es este man? ¿Por qué está tan buena gente? ¿Qué, literal? Me llamaron a ofrecerme algo. Suele pasar, suele pasar esa, suele pasar. Sí, literal. Yo pensé, ay, ¿qué es este? ¿Qué es esta jodida? Yo no puedo creer. La gente siempre dice, como, pues, yo lo puse, pero no creí que me fueran a llamar. Pues, es real, llamamos. Es verdad. Volvimos, como ya tenemos interfaz nueva y todo eso, ya podemos volver a llamar. No morí. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema, Isa, todo está bien. Esa, te queremos preguntar si tienes alguna historia sobre algo que tú hagas cuando nadie te ve. Cuando nadie me ve. No, no tengo historias. Lo pensé mucho esta semana y nada. No, no tienes historias, pero dijimos unas que tuvimos acá una discusión de que todo el mundo lo hacía y que la grúa dice que sí, yo que no y bla, bla, bla. Entonces te vamos a hacer una confesión acá en vivo y tú dices si tú lo has hecho o no. Está bien. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que Isa no me va a dejar tirado. Estoy segura que no. Mentira, no, esta yo creo que yo también dije que sí. Isa, ¿tú alguna vez has orinado en la ducha? Mientras te bañas. Sí. Gracias. Todo el mundo. Todo el mundo. Hasta Dana, amor. Hasta Dana. En serio. Es que dijimos que hay gente que no. Pues yo tengo una persona que yo digo, no. O sea, meto las manos al fuego. O sea, es mi mamá, por ejemplo, también. Mi mamá en su vida ha orinado en la ducha, pues. Te lo juro que sí. No, yo creo que uno dice, no, me voy a aguantar la orinada y me oriné mientras me baño. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Te amo. Dijo la grúa y yo. Es imposible que la gente decida guardársela. Es diferente que uno lo coja en la ducha, pero que uno decida guardársela y lo estás. Amor, eso es un placer. Eso es un placer. No. Sí. Es que es un placer. Isa, gracias. Isa, gracias de verdad. Team grúa. Total. ¿Cuál fue la otra pregunta? Yo disfruto, yo disfruto eso. Yo disfruto orinar. O sea, para mí el placer más grande es ahorita. En la ducha. En la ducha. En la ducha. Hola, María. Eso se siente una belleza. Eso se siente una belleza. Isa, te amo. Gracias. Amor, no estás solo en el mundo. No, no, no. Es que éramos tres. Isa, yo y alguien más. Es que es más, todos los que estén en el chat en vivo, por favor, confirmen. Pongan el emoji de las goticas, el de la agüita. Si se orinan también en la ducha. Si guardan la mierda para la ducha. Si guardan la mierda para la ducha. Sí, sí, total. Me gustó. Isa, nos encantó de verdad saludarte. No, gracias a ustedes. Qué emoción. Qué dicha. Ya lo voy a poner en mi Instagram, que todo el mundo debe ver. El podcast de mañana. La grúa y el deja mañana. Para que te escuchen. Me parece perfecto. Bueno, Isa, te dejamos y te mandamos un abrazo grande. Un saludito de esos abrazos. Chao. Bueno, chao. Que estén bien. Gracias, Isa. Amor, pero no. Gracias, Isa, gracias. No, yo también dije que yo orinaba. O sea, que voy a decir que no. Ay, amor, aquí no te la vengas a dar de nada así. No te incluyas. Lo que sí me sorprendió de Isa fue que también lo guardé. Claro. No, no, eso está raro. O sea, no es que yo, muchas veces no es como que, ay, la voy a guardar intencional. Sino que yo digo, ya me voy a bañar, puedo orinar en la ducha y mato dos pájaros de un solo tiro. Eso es optimizar el tiempo. Es cierto, pero no, no sé. Utilízalo. Hazlo. Hazlo una vez. No, demasiado chichido. Entonces, tú chichiseas diario, yo chichiseo diario. Pero hay que lavar el baño diario, día por medio, la ducha. Amor, yo la apunto al hueco. No, grúa, pero el agüita se recoge y eso hace como, no. Hace como qué. Hace como qué. Bueno, el mío no va a caer en el hueco siempre. Entonces, sí va a ser como piso de chichí. No, y tú te tienes que lavar el tobillo y entre los dedos. Yo no. Bueno, gracias a Dios, yo me baño de lunes a viernes en el gimnasio. Ah, ¿te orinas ahí? Sí, sí, orina en el gimnasio. Bueno. No siempre porque, lo que te digo, pero, uno, en el gimnasio estoy de chancla. Y dos, pues, no lo hago muy seguido porque lo que te digo, yo no guardo la chichisea para la bañada. Entonces, como no estoy en mi baño, como que, no. Pues, chichiseo antes o después. Pero en la casa sí lo he hecho. Bueno, está bien. Bueno, y al final vamos a hacer como, no todos los episodios, pero cuando haya como algo que haya pasado en semana, les vamos a compartir como qué ha pasado. Un poquito de nosotros. Pero poquito, poquito. Un poquitito. Mentiras, como para los que les gusta el chisme, al final siempre vamos a contar cualquier boada, cualquier chisme. Entonces. Yo no tengo chisme. No, no. Entonces, la semana pasada hicimos el podcast con Juan Duque. Fue el episodio con Juan Duque. Les vamos a hacer story time de cómo fue porque, como todo lo nuestro, no es como que salió hoy y ya mañana grabamos. No, también fue, o sea, hace cuántos millones de años hablamos, como la primera vez intentamos contactar a Juan Duque. Hace más de un año. Hace más de un año. Hace muchísimo. Incluso cuando, cuando era muy fuerte el tema de, de Latiners. Sí. Fue más como que entramos por ese lado. Y apenas hasta hace una semana se logró ese episodio. Entonces, uno, les vamos a quedar debiendo el story time. Ah, yo pensé que lo íbamos a hacer ya. No, para poder, pues. Sí, 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 para contarlo súper bien. Para contarlo súper bien. Dos, estuve en el concierto de Arcángel Prometí Spam. Spam, quería hacer Spam. O sea, era mi momento de desahogarme en las redes sociales después de que la grúa me prohibió, me canceló, me quitó la oportunidad de ver a Daddy Yankee. Ah, ok. Me prohibió y me canceló. No mentiras, pero, o sea, yo dije, es mi desquite. O sea, va a montar todo, de todo, con todo, señoras y señores. O sea, fue la audiencia también. Porque ustedes dirán, ay, acá fue palco. Y yo dijo, no, 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 no fue a ningún palco. Yo estaba en Oriental, lo cual pasé una chimba. Y dije, o sea, si hay artistas que ameritan pagar palco para que. Sí, sí. O sea, yo a Fercho me le hago de primera, pues. Pero, pues, hay otros que, de verdad, el ambiente en el estadio. O sea, desde que yo llegué a Australia, no iba a concierto. O sea, hace millones de años no me voy a un concierto. Y me encantó, me encantó el ambiente. Me encantó. Aparte, pues, yo soy súper de reggaetón. Entonces, me encantó que fuera reggaetón. Como la gente, como cantaba, todo el mundo en coro. O sea, se me había olvidado la sensación de un concierto. Pues, en mi caso, reggaetón. Pero, o sea, ir a un concierto es muy bueno. Pero tú estuviste en el de Spotify, el de Casamérica. Sí, pero era más pequeño. Pues, era como más privadito. Ah, tú dices como un concierto así, pues, súper top, súper guapo. O sea, de verdad que dije, me gusta esto. O sea, quiero seguir participando y yendo a conciertos. Entonces, me fui desde las cuatro y media de la tarde. Me fui, hice fila. Como todo el mundo, no pagué nada para que me metieran adelante. Cuidé puesto. O sea, mejor dicho, pude haber registrado cada momento porque eso era lo que quería hacer. Pero los operadores de celulares, de telefonía, dijeron, burbuja. Me ponen, por favor, una burbuja en el estadio. Búnker. Sí, y no dejan que entre señal. A nadie, por nada y para nada. Entonces, decidí que ya no me iba a estresar más porque al principio era como que quiero montar esto, que me comparto internet. ¿Qué operador sos vos, 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 compartí? Y no. Después dije, ay, no, ya. No se montó nada. Me voy a parchar. Pero eso suele pasar, amor, cuando es una aglomeración de mucha gente. Ajá. Pero pues, yo a veces veo a la gente en conciertos y esa gente monta y monta y monta historias. Pues, mi operador, o yo no sé si es que no pague el celular, pero no era tan chévere. Entonces, dije, ay, bueno, no más. Entonces, tengo como un poquito de cositas por ahí. Después hago como un post con lo que alcancé a reunir. Pero pasé delicioso y no me vuelvo a perder un concierto por culpa de la groba. O sea, nunca jamás. No tengo ningún problema. Vaya, vaya a los que quieran. Al de Ferchi sí podría ir. Sí podría ir. No, no, no sé. Con vos no voy. Pero no, sí, pasé demasiado bueno. Demasiado bueno. Ya la gente, pues, que de Colombia y Medellín sabrán que, o no sé si saben, porque les gusta el reggaetón, que finalmente Arcángel salió a las cuatro, como antecitos de las cuatro de la mañana. El concierto se acabó a las cuatro y veinte. O sea, salimos del estadio. Fue súper poquito lo que subió Arcángel. Él aclaró que no fue culpa de él. De hecho, desde que salió lo dijo. El man lleva cantando por ahí dos minutos. Y dijo que el del apuntador le había hecho que faltaban diez. O sea, que tenía diez minutos y ya, y listo. Fue como un par de semanas, acaba de salir. Entonces, todo. Cantó muchas canciones, pero pedacitos. Como para no dejar nada por fuera. Y Ramón. Sí, estaba bravo como con los organizadores, lo que fuera. Pero el concierto, o sea, de la gueto, de la gueto, de la gueto. Pusieron, y hubo tantas canciones que yo no recordaba de mi juventud. Pero, o sea, bebé, que yo decía, esto me suena, esto me suena. Ahí empezaba la letra y yo decía, wow, wow. O sea, amé este concierto. Amé este concierto. Y ya, esa fue yo. Déjame, yo uso un efecto de sonido. Este. Listo, gracias. Ese fue mi fin de semana. Gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias. Gracias totales. Gracias totales. Mi fin de semana fue un fin de semana pasado por rinitis, mocos, y indisposición y maluquera y fui a Guatapé. Y bueno, ya. Y ya. Esa fue la actualización de la semana. Y bueno, este fue el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. ¿Tú tienes algún saludo, amor? Tengo muchos. ¿Tú no tienes saludos? Cero. Ay, no, amor. Qué grosería. Saludos. Empecemos. Saludos para Sebas García, el odontólogo. Saludos para María Andrea Moreno Serna, que cumple 18 años el 28 de abril. Saludos de parte de su mamá, Diana Serna. Y también como aplausos. Aplausos. Un momento. Usa todos. Porque en mayo. Porque María Andrea en mayo se viene a estudiar a la Universidad de Antioquia y ellas son de Rio Negro. Entonces, viene para la ciudad. Y una muy buena universidad. Sí, muy buena. Saludos también a Ani y Vale. Son hermanas. Saludos. Saludos a Mateo Hernández. Estudia diseño gráfico en la institución universitaria. Ay, me mordí. En la institución universitaria Pascual Bravo. Y les quiero decir, una belleza. O sea, le pidieron hacer un proyecto académico. Total, total. De las redes sociales sobre alguna marca que tuviera como carencia en el logo o en el feed. En la interacción. Ahí nos quiso decir que nos falta en el logo. Pero él dijo, como qué pena. Y yo, no, es real. Pues, o sea, es como nos ven. Obviamente, a nosotros nos gusta compartir como en el feed. Todo súper natural. O sea, no como colores. No, porque es como fotos, videos, normal. Pero sí es cierto. Pues, cosas que él nos mandó. Yo dije, wow. Y sí o no, pues, se usara o no lo que él nos mandó. Fue como, wow. Wow. O sea, estás tan conectado que los colores que usó, la tipografía que usó, un montón de cosas que él usó y nos mandó. Yo quedé como conectada. Él usó colores de la bandera de Australia. Nos dijo que había usado colores de la bandera de Australia. Entonces, fue como súper lindo. Como, qué increíble. Y qué bonito que alguien se conecte tanto con nosotros y quiera incluso buscar formas de mejorar, de cómo nos comunicamos. Y que eso lo convierta en un proyecto. O sea, yo quedé como en shock. Yo dije, wow. Fue súper chévere. Fuimos su proyecto. O sea, de verdad, qué cosa más linda. Quiero mandarle saludos a Alejo, más conocido como Magneto, en Telegram, en Instagram, en todas partes. Él incluso ha participado en historias. Y Alejo cumplió años, el 21 de abril, cumplió sus 20 años. Los primeros 20. Qué cosa más linda. Podría, yo podría ser el papá de Alejo. Sí. Fácilmente. Nos da, nos da. Sí. Pues, o sea, fuimos papás muy jóvenes, pero sí nos da. O sea, el editor mío, la mamá de él, tiene la edad de nosotros. O sea, que por ahí... Tres años más, sí. Más o menos la edad de nosotros. Bueno, saludos para mis niñas de parte de Natalia Ruiz. Así, mandó ya el saludo. Saludos para María Mercedes, de parte de su hermana, María Alejandra. Saludos a Santiago González, alias La Gallina. Saludos también de cumpleaños a Diana Chavarría, que está cumpliendo años hoy martes, que sale el podcast. Y a Magneto, ¿por qué no...? También, Magneto. Eso es para ti. A todos los cumpleaños me les pones eso mío, ese es el favor. También cumpleaños a Estefanía. No, no, cumpleaños no, perdón. Ya lo iba a poner. Saludos también para Estefanía, de parte de Ana. Ana la reclutó a ella con el bollo empacado. Ese bollo empacado es, pues... Es estrés guau. No, y es una manera de reclutar increíble. O sea, el que no se deja enganchar por ahí, pues... Es complejo, complejo, complicado. Y ya, saludos a alguien más, amor. No. No. No, de verdad no. Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio. Que se hayan divertido. Perdón porque nos desviamos muchas veces, pero estuvo bueno. Estuvo muy bueno el episodio, me gustó mucho. Volvió a la sección que más me gusta, que llamar a alguien. A mí esa sección me encanta, porque nos gusta hacer como parte... De verdad que ustedes son parte fundamental del podcast. Las historias que mandan, más la llamada, más todo lo que hayan por todas las redes. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y una cosita trascendental. Un poquitico, amor, perdón. Sí. Dale. Oye, estuve viendo como unas historias en unas redes sociales ahí, bueno, unas cositas que nos mencionaron incluso. Y alguien puso como que éramos su referente. Y yo, a mí todas esas cosas me tocan un montón, porque yo soy como, wow. O sea, nosotros llevamos un buen rato en esto, ya ha sido de tiempo, de incluso de... Este es el episodio 130. Sí, pero iba a decir eso. Incluso como de, en serio, coger este proyecto como algo serio, porque al principio era algo bonito que hacíamos, pero te lo juro, podían pasar dos semanas, tres semanas sin publicar, un mes. En cambio, llegó un momento que dijimos, bueno, no, vamos con toda, vamos a meterle a esto como todo. Y no estamos así, pues, en la cima del proyecto del podcast o donde nos doñamos estar. Donde queremos estar, sí. Pero sí vemos que, o sea, que todos esos esfuerzos y todo lo que hemos hecho están dando resultados. Entonces, de verdad, muchas gracias. Porque, pues, obviamente es porque les gusta y nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Al principio teníamos cámaras más pelle, sonido más pelle, y también eso me parece súper lindo porque la gente que nos ve desde hace rato ha visto la evolución. Y la gente que llega nueva, también como que se ve el de hoy y se devuelven y son como aleja, grúa, guau. O sea, que avance. Y antes eran los episodios de 20 minutos, 25 minutos. Entonces, es como de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que todo el tiempo nos está apoyando en redes sociales, que nos escribe, que nos taggea y que ven los resultados o que incluso no dicen nada, pero que están ahí acompañándonos todo este tiempo y se han dado cuenta que es en serio, o sea, es insistir, es creer nosotros mismos en nosotros. Incluso cuando hay gente que dice, estos dos bobos hablando bobadas, pues, lo cual es verdad. Sí, es totalmente cierto. Pero, pues, hemos logrado hacer como click con muchas personas y somos compañía para doblar ropas, somos compañía para ir al gimnasio. Entonces, qué bueno seguir haciendo eso y queda aleja de la grúa de podcast por mucho rato. Muchísimo rato, muchísimo rato. De aquí no nos vamos todavía. Bueno, nos vemos la otra semana. Recuerden seguirnos en Instagram, aleja de la grúa de podcast, ahí donde pueden participar de todas las actividades que tenemos y mandar los mensajitos y todo eso. Aleja de la grúa de podcast también en TikTok y recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Síganos también en, para los que no nos siguen en Spotify, también síganos ahí en Spotify. Y bueno, nos vemos la otra semana. Listo, bobos. Chao. 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 Chao.